continuamos ahora vamos de varias formas en la página 111 sólo vamos a corroborar la respuesta dice en pareja resuelvan el siguiente problema en la ferretería de pedro se vende pintura en recipientes de diferentes tamaños hay de un cuarto de litro medio litro uno y cuarto litros dos litros y de tres y medio litros luis va a pintar su cuarto y calcula que necesita siete tres cuartos litros de pintura que recipientes puede comprar de manera que no le sobre pintura cuál opción es más conveniente expliquen aquí ustedes con el conocimiento que yo les he dado tienen que escoger las fracciones que puedan servirles para completar 73 cuartos de pintura entonces yo sé esto que acabo de poner aquí este tachones y no le hagan caso pero yo tengo lo hice con pluma porque no haya mi lápiz pero eso le voy a poner corrector ya saben que esto no me gusta ni que yo lo ni yo ni hacerlo yo y lo hice así que disculpas no lo hagan hijo no lo hagan es feo es feo entonces 73 cuartos vamos a poner 73 cuartos en una hoja vamos a utilizar la que ya teníamos y la vamos a voltear la de sonia y vamos a poner que ocupamos 7 3 cuartos y de esos 73 cuartos una opción podría ser la siguiente dos de tres y medio dos de tres y medio nos darían 7 7 litros o sea que yo ocupo para pintar siete litros con tres cuartos si yo el libro me da la opción de que venden pintura de tres litros y medio entonces yo voy a agarrar dos de estas porque tres y tres son seis medio y medio es un entero entonces tres y tres son seis más medio y medio uno de siete por esa razón vuelvo a la hoja por esa razón puse dos de tres y medio tres y tres son seis medio y medio es un entero entonces serían seis más uno siete litros ya tengo siete litros de aquí de lo que me piden ahora ocupo tres cuartos como escogería yo estos dos voy a ofrecer una opción si ya lo tienen contestado de otra manera muy bien pero esta es una opción más lo voy a poner aquí y escogería uno de medio porque medio es igual a dos cuartos veamos del libro yo es que ojería medio medio aquí está medio porque a un medio le caben dijimos dos cuartos fíjense bien este es un medio es la mitad y este es un cuarto y un cuarto este sería un entero lo demás no lo tomen en cuenta solo nada más quiero explicar esta este metro hoy en este caso sería un litro entonces medio de pintura le caben un cuarto y un cuarto de litro sí señor estos pueden ser metros pero también pueden ser litros de pintura también podemos medir en una gráfica litros de pintura sí señor entonces por esta razón yo en el libro le pongo uno de medio porque eso es igual a dos cuartos bien y ahora vamos que en la que sigue escogí así 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 uno de un cuarto porque un cuarto pues es igual a un cuarto es un cuarto simplemente un cuarto porque aquí me da la opción de que yo puedo que hay cubetas que tienen un cuarto nada más de pintura por eso lo escogí y si yo realizo la suma de estos que yo les voy a enseñar sumas más adelantito siete ya tengo siete litros ahora quiero tres fíjense bien en el numerador de las dos fracciones el de arriba es dos y el de abajo es uno fíjense bien el numerador de arriba de la de dos cuartos es dos ya tengo dos y el numerador de un cuarto es uno aquí ya formé tres de esto de lo que se ocupa aquí arriba tres cuartos y ya nada más el cuarto se pasaría entonces ya tendría yo dos tres cuartos entonces tres cuartos ya los tengo y siete entonces la operación sería esto esto y esto para dar una explicación de siete litros tres cuartos de pintura esa sería la explicación y así como todo mi mano lo que voy aquí lo que va a aparecer eso otra vez lo que aparece en mi mano esa es la respuesta sí esa es la respuesta pueden copiarla ahí está con esto terminamos lo que corresponde a las fracciones en la recta numérica y este ejercicio sencillo de litros de pintura los quiero mucho nos vemos mañana en la próxima grabación cualquier cosa les estaré avisando si en un momento dado este me dicen que tienen que trabajar en la plataforma obligatoriamente y todo pues yo les hago saber el oficio y les hago saber todo mientras tanto vamos a continuar de esta manera porque yo entiendo que hay muchos niños que ni computadora tienen ok pero yo la tengo y me tienen a mí y en un momento dado puedo llegar a sus casas en el carro y darles lo que ocupan nada más voy a estar en el whatsapp en el grupo de tercero y avisando también a otros niños que no tengo que están participando en el grupo los voy a tener al tanto de pronto no sé no sé cómo se vaya a prestar esto cómo se vaya a dar pero adelante esta es la respuesta de 7 litros 3 cuartos de pintura los quiero mucho cuídense mucho un abrazote y yo si si ustedes no me ven hola ay no no quepo hola estoy con ya se puso nublado y además oscuro nos vemos adiós mañana eh y y Gracias.